Bienvenidos al review de la baraja Gator Bags en color verde. Es una baraja diseñada por Mark Zuxman, lo cual no es raro ya que Mark ha diseñado la mayoría de los decks de David Blaine. La caja es completamente en color mate, pero el diseño se puede sentir en relieve. Es un negro brillante que pueden apreciarlo con la luz. En la parte de adelante podemos ver a este lagarto que está como con una bailarina encima. Y en la parte de abajo podemos leer Gator Bags Premium Edition. En la parte de los lados podemos leer The United's Playing Card Company y del otro lado podemos ver David Blaine Productions. Y si lo volteamos podemos leer Mark Zuxman, que es el hombre que diseñó las cartas. En la parte de atrás tenemos el diseño de lo que son las cartas, sin embargo este no es el diseño que viene dentro de las cartas, ya lo verán después. El sello es un sello diferente a los que estamos acostumbrados a ver en Bicycle. Se puede apreciar que dice Official y tiene el logo de David Blaine. Al abrirlo podemos leer que dice The USA y en la parte de adentro tenemos una especie de, puede ser una brújula de un barco o en realidad no estoy muy seguro de que sea. Sacamos las cartas y esto es lo primero que vemos. Un mazo de cartas de David Blaine, Gator Bags en color verde. Tenemos dos Jokers y tenemos dos Promo Cards. La carta de promocional tiene el dorso normal de las cartas y del otro lado tiene la imagen que está en la página web de David Blaine. También tenemos una carta de dorso normal y del lado cara blanca. También tenemos dos Jokers y lo que llama la atención es que cada uno tiene una Jota con diferente tipografía. Tenemos a la bailarina parada y aquí la tenemos sentada. El as de picas como pueden ver dice Gator Bags número 197 y tiene el cocodrilo formando el as de picas. Algo que es inusual ver en un mazo de cartas es que normalmente vienen acomodadas por palos, sin embargo este deck viene ya revuelto, listo para ser usado en una partida de póker o en un juego de magia. También todos los reyes, las Jotas y las reinas son lo que se le conoce como Cool Cards, cartas que no son estándar sino que vienen diseñadas especialmente para el deck. Todas las cartas tienen caras diferentes a excepción de la Jota de diamantes que es una Jota normal. Sin embargo todas las demás cartas tienen caras diferentes. El manejo de las cartas se ve bastante bien, es un deck que definitivamente yo utilizaría para hacer un truco de magia. El handling también es bueno, se sienten muy bien en las manos y creo que vendrían también muy bien para Cardistry. En conclusión es un deck que tiene un handling bastante bastante bueno, puede ser utilizado para magia o puede ser utilizado también para Cardistry. Las dos te vendría muy bien este deck. Y también si eres coleccionista ese es un deck bastante raro que te gustaría tener en tu colección. No te olvides que puedes adquirir este deck en nuestra página www.enigmacards.com Eso es todo y bye.